Por eso no restablecí mis corazos. Quiero ver qué hay aquí. A ver qué show. No sé si vi mal o vi que aquí había algo azul. Las caídas también. Entonces en todos esos juegos, bueno, que son de los Souls, las caídas como también, joden. Vamos a ver qué hay primero. Descomposición. Es lo bueno que traía esta arma. Esta arma está hechazaria. Esos sebocinos. Mira, mira, mira nada más. Esos. Te tengas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buen punto. ¿Cómo cruzo? ¿Llegaron? 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 No me llega. ¿Llegaron? 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 ¡Suscríbete al canal! Si lo quiero bloquear, no sé qué me voy a hacer y... A ver, ¿para qué le juego al Fakir? ¿Pero cómo crees, hermanos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No hay un atajo así como digas? Vamos a abrir algo por aquí ¡Madre! ¿Jegu? ¡Suscríbete al canal! si llegué pero a duras penas ok, acá arriba hay algo ya vi la trampa hijos de hay un gigandón fuera a ver que hay por aquí rápido ah, necesito una llave que no te jengo genial esas llaves no las consigo genial ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás Stormy? Buenos días, buenas tardes o noches ¡Ah, mira nada más! ¡Gracias! ¡No tengo! No tengo De Xbox no tengo ¿A poco? O sea, a mi no me agrada esto ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, castroso! Storm, eres mod, pues ponlos Pero si no me han matado ¿Verdad a qué? Cecile En una casa de infonavit, sí, Storm Oye, Storm, tú eres mod Cuando vayas a ver anuncios, bloquealos Pues ponlos No, cuando... No, cuando... Cuando te aparece el cuadrito verde ¡Hala! ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estaba mundial hoy! ¿Tú que no quieres comer? ¿Te quieres poner anoréxico? Estas como las mujeres Piensan que Que a los hombres nos gustan súper flacas ¿No hay alguna culana en tu trabajo, Storm? Es el lobo Exacto Carnosas Alidoro 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 yo quiero esas armas que traen yo quiero las armas que traen ¡Suscríbete! Bueno, no tengo más ¿Ustedes opinan como a mí, no? ¿Por cómo? ¿Aquí dónde tengo que ir? ¿Dónde estoy? Ah, pues, Juni, pues si no, ¿qué agarramos? No quiero hueso A ver, tú cuando agarras una piernita de pollo, ¿qué te gusta más, la carne o el hueso? ¡Tacto! ¡Sí, no! O sea, no Yo, al menos yo, o sea, una mujer que está bien O sea, sí me atrae más que una flaca Las flacas... Es por acá No, no me... No me despiertan, ay, güey Mucha atracción Exacto Uno quiere disfrutar ¿Ves? El silo vuelve a encontrarse mal Los hermanos Adams le han encontrado ahí Catatónica al borde de un Acantilado y se le han llevado de ahí Y solo es un leve sonambulismo No pasa nada, pero me preocupa Que haya vuelto su antigua Obsesión por la sangre Conozco mejor que nadie sus perres creencias Así que es una pena Dios estará satisfecho con la expiada Debería pedirle una penitencia Para visitar la isla de los alquimistas Gracias a si tengo una reliquia en la mano No permitiré que esos malnacidos Sigan asolando Krat Esto purificará la ciudad Puede que me equivocara al aceptar a ese tipo Desde principios A estos tipos Este desastre ha sido fruto del juicio divino Debieron de haberlo rechazado hace 30 años Pero este será el fin Krat es una ciudad bendecida por Dios Y yo, André, os acudiré a su rescate ¿Por qué yo? Pues si, Juni El promedio así es Ay, mira hasta acá Storm, ya vas de goloso No, mira, no sabía Hay algo ahí ¿Hay algún atajo? Ya nada más escuché el escupitajo Y me aventé Aquí lo voy a tirar este, ¿no? Para que me deje pasar No hay más No No, ok Ok No a ver vamos a cambiar armas para probar rápido mira nada más ¿pero por qué? ¿por qué voy a gastarme estos pesos? ¿por qué especiales? pues si son espadones nada más ¿tú no las quieres usar? el juego te las ofrece además que luego checas mi canal casi siempre soy yo de jugar de fuerza martillazos y espadones una vez jugué de destreza pero no me hallé no puedo ponerme las dos manos ¿qué pasó? no hay modo Juni, nada más lo pones y juegas y ya otra vez no, ya no no, se desapareció mi mariposa monarca dios santo aún no hay modo otra vez ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! ¡Me espantó el chabrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah sí se puede abrir! ¡Fueron sí! ¡Aquí está el Jefe! ¡Pierce! invoco ya me relleno porque no me gusta no me gusta pedir ayuda quieren verme sufrir vas a prender ahorita las dos o aquí las juni me ayudan en la cara pero deja ver como es el jefe es el papa Juan Pablo II Chiqui Drácula a ver se supone que es es como un vampiro ¿no? no, no, me parece como un un lagarto ¿no? un zapote con la cabeza volteada no, no, me parece como un no, me parece como un hijo de perra hijo de perra en serio y en otra fase me cago en todo tu boca me cago en todo me cago en todo me cago en todo vamos a ir muchas funciones me cago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, look at me quick! ¡In truth, my God chose me! Me trajo el perro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenés un pequeño dominio Busca a las Armadas del Conejo Negro Grupo criminal de 4 acechadores Acusados de robos, asaltos y profanación de cadáveres Y otros delitos de consideración Es el distrito mal Mucho ojo al poner bien Ok 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 No hay nada Porque con eso de que Puras sorpresas en este juego No hay nada No hay nada ¡Gracajo! ¡Genial! Todo cambió cuando el doctor distribuyó la medicina azul, enterré a mi hermano, ni siquiera sé si era él, quién es el doctor, de quién es el cabello azul, de su callado. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! 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 ¡Me bajo, la hija! Hasta en una hechosa derrumada Hay tesoros que encontrar Descubre lo que ocurrió A la codicia pareja Y por codiciosos se los llevo No mames No mames No Cómo lo dejé al cabrón Cabe de la choza marginal Cómo lo dejé al cabrón Converso de resistencia de corrosión Ok Atajo Los perros Un mazazo Cuente del tuchido Aquí mi duda es Cómo llegaría ahí arriba Que no encuentro aquí Se ven ahí a las casas Pero ¿Hay un atajo? No Un mazazo ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡No mamis! Ahora, aquí es una señal de seguridad para todos los malcontentos del distrito de Marlen. Un maldito papi ha invadido nuestro territorio. Cuidado. 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 ¿Por qué esas malditas manías de tener así precipicios? Vamos a venir del territorio de la hermana del Conejo Negro. Recuerda a quienes no pueden pagar su tarifa de protección, a tiempo irán directos a la tabula. ¡Ah! 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 de la fábrica, pero estás aquí, así que espera, tú saliste de la fábrica, eso es un nuevo pensaba que te hubiera sido arruinado a una risa, pero mira en ti, todo intacto hermano, siendo demasiado francos es raro, deberíamos agradecer a él por ser más fuerte que lo que nos hacía, ¿por qué no se unen las fuerzas? play our cards right and we could defeat the villains who rule this area. they're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. we heard their hideout is stuffed with treasure and it's a good time to liberate this place as well. pretty sweet deal, don't you think? all you have to do is create a distraction, that's it the rest we can handle. so? smart choice, look at our smart friend Gato. we're no slouches in the fisticuffs department in a pinch, you lead, we'll bring up the rear and watch for hidden threats. okay, thank you. we said allies, I can't do it. hehehe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrás de mí los cabrones! Espérate, espérate Bueno, ahí medio les rascan la espalda ¡Suscríbete! La bodega de Bladebills posee una larga historia, un vino añejo que nació a la vez el resurgimiento de Krat, su color rosado conocido como el rubí de los cielos, su aroma y sabor tan delicado, un maravilloso regusto. Hasta la acechadora legendaria disfruta de la Blue Whiz. Rebe el mejor vino elegido por el Submoon de la Vita. Espérate, me doy la vuelta rápido. Espérate. ¿Ya acabaste? ¿O sigues todavía? Estos güeyes como que están muy cobardes, ¿no? Mañana, de nuevo. Esas vomitivas. Surprise, mother fucker. Le caí como cobrador del cópelo. Maldición, esa parte bastante diosa. Para pelear de ese lado. Esto es que también tienen el ácido. Con castrucas. Te va a dar, ven, te va a dar. Ven, ya se va a dar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El teléfono no ha hablado ahorita, nomás me he topado al que viste y ya No quiero matar a esas para que no me dejen Estar ahí me jodiendo el pecado ¿Viste? Pues sí parece, porque está todo hecha mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Tomuleta de paciencia Ay Dios ¿Y de aquí dónde es? Ahí está una hoguera Porque No me he encontrado ni una Y estas calles Todos salen así de la nada De la nada Como me encanta cuando te llegan por la espalda Es un arma así Está potente Pero se dejaba mi stamina bien rápido Yo digo que también abusan de eso De que te lleguen por la espalda Y en punto en que dicen No mami Y los que están colgados No me he agarrado ninguno Pero también Como salen los colgaditos No me vayan a decir esto Yo decido ¿Esto es mi amigo? ¿Esto es donde has estado? Ah I hope my return Isn't too unexpected It seems that our fates May be interconnected Now Do pay attention You won't want to miss When the king of all riddles says Riddle me this I stand tall and proud When I'm young and bold But I'm short and humble Once I've gotten old What am I? That's right Did you cheat? Are you cheating? Better not be cheating You are irritating Ya se lo sabré Or am I? Oh, impossible I am the king of riddles And you are just Well You ¿Qué te da Si respondes a todas bien? No offense You are either very lucky Improbably bright Or more likely You are cheating But I would never level Such an accusation In a culture Where dueling Is still an acceptable Method of solving disputes I'm the king of riddles Not the king of Me trajeron un vaso Con coca cola Ya tenía rato Que no tomaba refresco Mira Bien frío Hasta los estoy disfrutando Ah Es mucho tiempo No voy a tomar el revés Genny También tengo agua Es así La estoy tomando Cada rato Llave de Trinitania Ah, la de las puertas Hay una en la fábrica que no abrí Oh my god Pues es que no tenía la llave No, donde tú me viste, Cervas Más adelante En unos como Donde hay corrosión Sí, ándale Subir con unas cosas de madera Yo ni échalo, que sea un limoncito ¿Por qué subo ahí si de aquí vengo? Sí Voy a subir de nivel Necesito una... Ahojera Parale Marito perro De los conejos Hijo de su madre Besos Pensé que me iba a atacar No, no, no ¡Holy shit! Espera Espera, regresa, esperense, esperense Ya lo vi el mastodonte ese Deja ver aquí en la puerta donde me lleva De regreso Tengo 10.000 Ya me las comí, tenía hambre Ah, ok, la abertura Para que pase corriendo No, no, no venden salchipapas Increíble, venden hot dog, papas a la francesa Hamburguesas Burritos Carnachas y no venden este salchipapas ¿Qué digo? Que sí hay Ah, bueno, pero es que eso es un juego De Juni Pero de los que hay, de los que sí están como Como raritos No, 2, 1, 2, 2 A lo largo de la sum cima Pero al plán No, первый No, Informationen No, un tercer Un salchipas Deje No, hay Deje No, no, no No, pas de No, no No, no ¡Gracias! 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 ¡Ay, hijo de su madre! ¿Dónde están esos glotoncillos? Exacto Como cualquier pelea en... de borrachos Ok ¡Uf! Lo que sí he visto son muchos... transexuales que se hacen pasar por mujeres ¿Dónde está de moda eso de que se ponen bikinis? ¡Escurado Tonaya! Estos desparasitantes ¡Ah, mira el atajo! Los barriles... No veo nada Ok ¡Ah! Este es un vendedor... ¡Gracias! Está libre de legión ¡Escurado! 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 Dime tu sinceridad ¿Qué le doy? No le doy nada Ergo Ergo, tenue, vivido, radiante ¿Cuál es el más barato? ¡No! ¡Escurado! ¡Solveré! ¡Colveré! y mirad. Vamos a mantener esto entre nosotros, ¿eh? Al franco sí, lo voy a usar. Ah, lo pongo aquí porque no lo veo, pero... Contra los bosses... No vende, vende pura anforita. ¿Dónde están? Me dicen que ganamos fuerza, pero no me ayudan, no me ayudan. Claro, pero tengo que preguntar. ¿Verdad vas a tomar el Braco Black Rabbit? Por ti mismo. Creo que me voy a rellenar mis fracos, entonces. ¿Alguien quiere ser mod? Y pueden posponer los comerciales. Nomás se pueden posponer tres veces, pero ya más o menos pues es un rato. No. 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 Fijaos Si Ya no tengo mods, ya son Son Bueno, nadie son Ya no están Me garrifo solo Los conejos Se parecen a los de Bloodborne Una serpiente, un mago y un buey de látigo Mentira Ah, trae una lanza al perro Trae un poco No te viste nada como mi Tengo que verlo Si No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amorito de gato negro y atalio de cazados monstruos. Produce caída. Pensé que me iba a dar algo chido. Ahí no me regreso. ¿Lo aviento? Creo que por aquí hay una salida, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias, gracias. Gracias. Voy a recuperar mis... Mis tipo almas. Mira, son trece mil. Ya no me la recupero y me regreso. Gracias, bro. Ahorita que estoy viendo lo que no tengo, este... Emojis para los meses. Voy a ver qué le... Es que no sé qué ponerle. Estaría chido ponerle. Unas monedas, unos... Antes tenía unos controles de Xbox Play y Nintendo. Igual les los vuelvo a poner. Es que no se me ocurre algo. Ah, no, sí es por acá. Aquí están. Mami, estoy derritiendo mi manteca otra vez. Oh, su puta madre. ¿Qué? Ya me regreso, ¿no? Ya. Ese golpe está pasado de verga. No, es así. No, la pierda. Resulta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué te vas a dar en la play? Ah, no, pues ahí está Transmite a Sekiro Quiero verte a ti en Sekiro Lo voy a regresar Voy a guardar y ya Aquí lo voy a dejar Dios mío, pinche calor Este juego Lo puedes jugar en la PC Está en Game Pass Con el traidor de Phil Spencer El Mata Studios Así es No sé si está a ser Más le iba a preguntar Si cuando subes de nivel Alarma Es alarma O la ampolladura completa O a todo I'll use my map ¿Qué te vas a dar en la play? Aquí lo voy a dejar. Me estoy derritiendo. ¿Es aquí? No, sí debe de estar acá. Silver, pobre Paz. Ya está el sudor de la frente, me estoy ganando esta subprime. Creo que me faltan como 10 dólares para cobrar 50. Bueno, esperan antes de que acabe el año y a juntarlos. Mínimo para comprarme unos taquitos, ¿no? Ya no. Ya está ahí.